Creo que lo que hemos presentado es lo suficientemente serio, sólido, debidamente fundamentado, justificado, como para llegar a la conclusión de que fue uno de esos números inflados que se presentan como para que nos hagan una contrapropuesta y ver con qué quedamos. No es así, es muy muy sólido lo que se presentó, por eso nos tomamos el tiempo necesario, los meses que han transcurrido y esperamos que el gobierno de Nicaragua lo tome con la seriedad con la que lo hemos hecho y lo hemos presentado.